TotalRD.com, la más actualizada. Almorzar fuera de casa es un problema moderno común. Onamet pronostica pocas actividades de lluvias, sensación calurosa para hoy. Muere joven de 18 años atacado por un tiburón en el nordeste de Brasil. Revelan que el 2007 fue el peor año para la seguridad informática. Hallan el santo grial de la detección del cáncer. Cuidar la recuperación para evitar lesiones, clave médica para el mundial. Suben a 25 los muertos por la erupción del volcán de fuego en Guatemala. 69 diputados y exdiputados siguen sin declarar sus bienes. Abogado Hoppelman dice que continuará con el caso de Emily Peguero. El Nueva York chiquito sigue con expectativa de desalojo. Policía Nacional informa la detención de 1.470 supuestos delincuentes. Alegre despedida a José Ito Mateo. Exprostituta neozelandesa se convierte en dama en el cumpleaños de la reina. Pyongyang y Washington vuelven a reunirse para preparar la cumbre de Singapur. Amplía estas informaciones en TotalRD.com. Bye Cachicha. Cachancia. Gracias por ver el video.